Si tú fostis en mis ojos, te brujo, te prestes la venencia que es piena de alegría, yo truco dentro los ojos, brillados en magia, o de alfán. Si tú eres en mi amor un dia, o que tengas la venencia de todo que te llame de amor, para que tus brazos te fortan, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!